¡Hola Playfans! Bienvenidos a un nuevo Top 5 aquí en Playcam. Esta vez vamos a hablar sobre las películas mexicanas que tratan sobre temas de terror o del Día de los Muertos. En la quinta posición tenemos los parecidos. Si bien no es una película de terror, sí es de ciencia ficción y tiene bastantes guiños a Luis Buñuel o a Alfred Hitchcock. Cuenta la historia de varias personas que se quedan atoradas en una terminal de autobuses tras una fuerte tormenta. Esto está adaptado en la década de los 60. Todo empieza a tomar un poquito más de sentido hacia el final, ya que resulta que todo está ocurriendo un día antes del 2 de octubre de 1968. En cuarta posición tenemos Veneno para las hadas. Una película de Carlos Enrique Taboada, que es conocido por hacer otras películas del concepto de terror, como hasta el viento tiene miedo. Pero esta película de Veneno para las hadas fue mucho más popular incluso a nivel internacional. Cuenta la historia de dos niñas, Verónica y Flavia. Verónica y Flavia se conocen en la primaria y Verónica empieza a hacerle creer a Flavia, que es una bruja. Esto porque escucha cuentos de su nana sobre estos personajes míticos y extraños, pero todo empieza a tornarse muy raro porque la niña realmente cree que es o está haciéndole creer a su amiga que es una bruja. Al final de la película se torna un poco terrorífico, ya que toda la cinta solamente retrata la relación de las dos niñas. En ningún momento se ve el rostro de los adultos, todo es desde la perspectiva de ellas dos. Y entonces, pues cuando al final una de ellas toma una decisión pues bastante loca, sí genera como un poco de terror esta película. Otra película que no consideramos tal cual sea de terror, pero que sí genera bastante... ¿Cómo dirías el ñaca y ñaca? ¿Cus, cus? ¿Cosa? Inquietud, inquietud idiota. ¿Cosa, ñaca, ñaca? ¿Sintieron mello? Otra película que si bien no consideramos que sea de terror, pero que sí deja cierto sentimiento de inquietud es El ángel exterminador de Luis Buñuel. Esta cinta está protagonizada por Silvia Pinal y cuenta la historia de varias personas de la burguesía de la Ciudad de México que son invitadas a una cena en una mansión, en una casa. ¿Cuándo Silvia Pinal fue a la ciudad? Pues sí, tenía como que 28 años más o menos. Y ya una vez que están en esta cena, se dan cuenta que no pueden salir de ese lugar por más que quieran. No hay ninguna explicación lógica para esta situación, simplemente no pueden salir de ese cuarto que es El comedor. Antes, todos los demás personajes como secundarios, gente pues humilde, que son cocineros, servidumbre, etc. Ellos sí pueden salir antes de que inicie la cena. Pero una vez que empieza a ocurrir todo el conflicto, ya no pueden salir, no saben por qué, empiezan como a resignarse. Pero de pronto todo empieza a enloquecer porque no pueden ir al baño, tienen que orinar en cualquier lugar. Es una película que te deja bastante perturbar. Y en segundísimo lugar tenemos El esqueleto de la señora Morales. Esta cinta habla sobre un matrimonio que es realmente muy infeliz. Es protagonizada por Arturo de Córdoba, quien hace el papel de un taxidermista. Y su mujer es una señora completamente, pues, que desquiciada. Está obsesionada con la limpieza y la pulcritud. Incluso hay un momento en el que él quiere como, pues, chaca chaca, así, justo. Y pues como él se la pasa todo el tiempo agarrando animales muertos, etc., ella no permite que lo toque. Pero, pues, la cinta no va totalmente por ahí. Pero, en fin, de eso no va la película. Todo inicia con un juicio que le están haciendo a Arturo de Córdoba. Todo porque resulta que su esposa desapareció de una manera muy extraña. Él jura que se fue de viaje, le dijo adiós, estaba totalmente insatisfecha en ese matrimonio y se fue. Pero todos comienzan a culparlo, pues, por su profesión, creen que él ha hecho algo extraño con el cuerpo de su mujer. El final los va a dejar bastante sorprendidos. Y en primerisimísimo lugar tenemos al gran Macario. ¿No crees que lo merece el primer lugar? Ignacio López Tarso. By the way. Dato curioso. Esta película sí habla totalmente del Día de Muertos. Macario es un hombre completamente humilde con una familia numerosa. Es un indígena. Resulta que por su idea de la avaricia o por resultar ser un poco avaricioso, se le aparecen tres personajes. El diablo, Dios y la muerte. A este último es al que le concede cierto gusto y con el que termina teniendo como un pacto. El cual lo va llevando a ciertas circunstancias con la que logra salir de la pobreza. Pero bueno, no les voy a quemar el final. Macario definitivamente es una de las grandes cintas mexicanas de la época de oro. No solo por sus actuaciones, su composición, el guión. Todo está muy bien hecho y definitivamente una gran película o una gran opción para ver en estos días el Día de Muertos. No todo es gringo, no todo es gringo. Bueno, esto fue todo por este top 5. Espero que les haya gustado. Den manita arriba. Si creen que faltó alguna película o no les gustó el conteo, pueden dejar sus comentarios. Yo soy Ari Juárez. Pueden encontrarme en Twitter como arroba ari-juaz. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Playcam Cine. Hasta la próxima. ¡Naya!